Buenas tardes Buenas tardes Arcelia Perfil Latino está aquí contigo y todas nuestras amistades Dándote hoy una gran bienvenida Porque te lo mereces Nuestra gran amiga Arcelia Rivera Goñez Y sus amigas Mary Palacio Wanda Bisu Y María Pérez Ok Sobre 93 personas están en este día aquí Today we have a wonderful opportunity To thank God first Right To thank God for the gift Of Acelia And to ask God to continue to bless her And to support her And for her to know that Everybody here And a few other people who are not in this room Are with you Ok Jesus Christ María Santísima Ok Todo Dios We are behind you We are with you Ok And we ask God to bless this wonderful thing That everybody has done for you And the food In the name of the Father And of the Son And of the Son And of the Son And of the Son In Italian it says Bon Appetito Bon Appetito Gracias Padre Y una casa se alejaba Y esa casa era la misma Y la última vez que volví Yo vi aquel blanco bueno De aquel maternal pañuelo Empapado con el zumo del sudor Y a lo lejos se ve el humo Esfumándose en el cielo La campestre floración La campestre floración Era triste, opaca y mustia Y todo como una angustia Me apretaba el corazón La faca a su discreción Iba a paso perezoso Y zumbaba el viento doloroso A madres selvas y a pinos Y las ceibas del camino Parecían sauses llorosos No recuerdo No recuerdo como fue No recuerdo como fue Y aquí la memoria pierdo Y en mis horas te recuerdo Recuerdo que al fin llegué No hubo el teatro y el parque La plaza y también la acera Ay, en una novia hechicera Ay, el romance encendido Donde colgué el primer venido De mis primeras primeras Ay, la gloria es sueño humano Ay, la gloria es sueño humano Y el placer tan solo viento Y la riqueza un tormento Y el poderosillo gusano Si yo tuviera en mis manos Borrar mis triunfos mejores Y ya mi bohillo de collores Volveré en la caballa Por el sendero entre mayas A ropas de cundiamores 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 ¡Gracias! 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 Y la familia que llegó de Puerto Rico Dale esta gran... A esta familia ¡Arcelia! ¡Arcelia! ¡Gracias! ¡Gracias!